El presidente del Senado, Efraín Cepeda, reiteró su compromiso con las víctimas del conflicto armado en la búsqueda de un mecanismo legal que les permita su participación en el Congreso de la República. El contexto, Marcela, es que esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al Senado y revocó un fallo de tutela que le exigía a esa corporación enviar a la Presidencia de la República el proyecto de acto legislativo para la creación de las 16 curules para la paz. Una comisión accidental trabaja en un proyecto que será discutido en marzo para que las víctimas tengan asiento en la Cámara de Representantes. Jorge Pulido. Marcela, salió avante el concepto jurídico de la Presidencia del Senado en relación al acto legislativo que nunca fue aprobado por la plenaria del Senado sobre las curules para la paz y que a través de una tutela del juzgado 16 de Bogotá pretendía revivir dichas curules. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que dicha tutela fue totalmente improcedente. La tutela de la jueza administrativa ha sido revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De esta manera, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, explicó la decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre las curules para las víctimas del conflicto armado. El fallo del tribunal expone que la decisión judicial continúa en el Consejo de Estado, surtiendo su curso ante lo contencioso administrativo, quien resolverá cuál era el cuero deliberatorio y aprobatorio en el Senado a aplicarse en este caso. Si esperamos fallos en los próximos días y en la misma dirección, en la medida que fue decretado, que el proyecto no alcanzó los votos y luego hay un auto de archivo, resucitar ese proyecto es absolutamente imposible. Recordó su compromiso con las víctimas del conflicto y argumentó que la Comisión de Senadores, creada para tal fin, continúa trabajando en el mecanismo legal para que tengan representación en el Parlamento. Lo que tenemos es que tramitar uno nuevo, donde las víctimas realmente estén legítimamente representadas, para mi gusto que las víctimas escojan sus candidatos y que las víctimas voten por las víctimas. Según el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la tutela no cumplió los requisitos constitucionales exigidos para publicar el acto legislativo, ante la ausencia de texto, por lo que se procedió a su archivo de manera definitiva. Es la información NS Noticias, Jorge Pulido. Yair, Marcela, regreso con ustedes. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Gracias.